Costa Rica cambia tu mentalidad, es momento de ponerte a pensar Decisiones él puede tomarlas, tomo una vez la volvería a tomar Vamos con todo Figueres mi gente, Costa Rica ocupa un presidente Lo malo de que molo atrás, es hora del país cambiar Vamos grande Costa Rica, por Figueres hay que votar, las cosas él puede cambiar Vamos grande Costa Rica, por Figueres hay que votar, las cosas él puede cambiar Costa Rica ocupa mano dura, que nos ayude pa' no seguir en la lucha Todo el tiempo lo mismo de siempre, ocupamos un buen presidente Precandidato que va a hogar por hogar, porque el pueblo lo quiere ayudar A Costa Rica la podemos cambiar, por Figueres tenemos que votar Vamos grande Costa Rica, por Figueres hay que votar, las cosas él puede cambiar Vamos grande Costa Rica, por Figueres hay que votar, las cosas él puede cambiar El costalicense se siente orgulloso de la bandera azul ecológica Comunitaria sepa que el responsable fue José María Figueres Vamos grande Costa Rica, por Figueres hay que votar, las cosas él puede cambiar Vamos grande Costa Rica, por Figueres hay que votar, las cosas él puede cambiar Vamos con todo Costa Rica, si quieres Presidente, las cosas él puede cambiar Gracias por ver el video